¡Gurururupo! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme juraste, negrita, toda la vida Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, negra zamba, porque te quiero, negra zamba Nunca me olvides, negra zamba, que fuiste mía, negra zamba La cumbia es testigo, negrita de mis amores La cumbia es testigo, negrita de mis amores Eh, 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 saya pami negra Eh, 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 cumbia pami negra ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme juraste, negrita, toda la vida Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, negrita, porque te quiero Nunca me olvides, negrita, me fuiste mía La cumbia es testigo, negrita, de mis amores 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 Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido